Suma Querétaro a 24 casos de golpe de calor en lo que va de la temporada, lo que lo coloca como la decimentidad a nivel nacional, con más casos de golpes de calor solo por debajo de Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Jalisco, Hidalgo y Morelos. De acuerdo con la Dependencia de Salud Federal, sumado a los 24 casos de golpes de calor, en la última semana se reportó su primer caso de quemadura por el sol, además que también se cuenta con un caso de deshidratación severa, aspecto en el que se coloca entre las entidades con menos casos junto con Durango, además de Zacatecas, Michoacán, Baja California, Sur y Puebla, que no tienen registro de este padecimiento. Además, con el caso de quemadura, Querétaro se convirtió en la entidad número 14 en tener un caso de este tipo. Nuevo León y Michoacán lideran la lista con cinco pacientes cada uno. Hasta el momento, Querétaro no ha reportado defunciones por las altas temperaturas. En cambio, se registran 54 muertes por golpes de calor en 11 estados, siendo Veracruz el estado con más casos, así como siete fallecimientos por deshidratación en tres entidades, donde Tabasco lidera en muertes por deshidratación con cinco. Cabe destacar que en todo el 2023, Querétaro solamente reportó un caso de golpe de calor, así como uno de quemadura, mientras que en 2022 no registró padecimientos por temperaturas extremas. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.